Dicen que me vieron diferente, que ya no soy el mismo de siempre Quizá deba resignar el amor por los dos, porque en mi cama sigue estando tu olor Y yo que di todo por ti, aposté todo y lo perdí Te perdí a vos, me perdí a mi, fui tu capricho y no lo vi Y yo que di todo por ti, aposté todo y lo perdí Si por tu culpa me mentí, prometí odiarte y aun así Ni con los tragos podré olvidar lo que hicimos esa noche Me dejaste solo y con otro labio tapé tu nombre Quizá en otra vida pueda entender todos mis errores Intenté llamarte entre humor y alcohol, pero no respondes Me pedí un trago en la barra y veo tu cara en la jarra Que no paro mami de pensar en vos Estas ganas que me matan de tenerte aquí en mi cama De mi mente ya no tengo control Estás en mi cabeza dando vueltas Baby no hagas caso a lo que inventas No le hagas caso a lo que andas diciendo de mi Vos me conoces y sabes que yo no soy así Ni con los tragos podré olvidar lo que hicimos esa noche Me dejaste solo y con otro labio tapé tu nombre Quizá en otra vida pueda entender todos mis errores Intenté llamarte en tu humor y alcohol, pero no respondes Así... ...es el... ...menos de sandh influential lo que ha molido Sin eh am luz En la barra y violarlo Es el... ...e ooo... ...directamente desde bulbita a la capidad Gracias por ver el video.